Tras el dolor que aún se puede palpar entre los aficionados mexicanos, luego de la dolorosa derrota ante Argentina en la Copa del Mundo, resultado que pone al borde de la eliminación al tri, y como si no fuera suficiente amargura para los mexicanos, en redes sociales hay un video que solo echa más a la herida, ya que durante los festejos de los argentinos en el vestidor, Lionel Messi habría pateado una playera de la selección mexicana. Cabe destacar que este sería un duro golpe para la fanaticada verde, ya que pese a que Messi se encargó de encabezar la victoria argentina, es bien sabido que en México es muy querido. ¿Messi patea la playera de México? Pese a que en las imágenes se ve claramente que Messi patea una playera de la selección mexicana que se encuentra en el piso, algunos dicen que no fue intencional, ya que Messi se sienta y se nota que trata de quitarse los zapatos de fútbol, por lo que hace un movimiento que genera que golpee la playera del tri. Tras la polémica que generó este video, Saúl Canelo Álvarez, enfureció contra Lionel Messi, el boxeador amenazó abiertamente a Messi. El Canelo, quien es un fiel seguidor de la selección mexicana, consideró una falta de respeto, por eso en Twitter escribió lo siguiente, ¿vieron a Messi limpiando el piso con nuestra playera y bandera? Que le pida a Dios que no me lo encuentre. Así como respeto a Argentina, tiene que respetar a México, no hablo del país, hablo de Messi por su mamada que hizo. Ahora quiero saber tu opinión sobre el video, ¿crees que no fue intencional lo que hizo Messi con la playera de la selección mexicana? ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.